mucha más gente estamos en la nave fénix del capítulo anterior este capítulo 3 de ratchet y clan donde nos quedamos todo el capítulo en la nave o bajar un poquito lo vuelven que es un vuelto para mí donde nos quedamos todo el capítulo en la nave fénix porque porque puedo no que decoramos nuestra nave jugamos un poquito las prácticas que debía mejorar pero listo ya toca irnos de de acá a un futuro mejor a un futuro ideal un futuro mire como pueden ver hay guitones de oro que los guidones de oro son siete hitos de droga bueno no sé si al final de cuentas sea algo necesario para la historia ya me ponen en los comentarios es el final tienen que en el vídeo consigamos los guidones de oro o no yo por el momento no lo voy a hacer no me voy a enfocar a los guidones sólo me acordaba el de florán en el primer capítulo y nada más así es que ahí me quedo respecto con los guidones el complejo presidencial está al otro lado de la ciudad no os dejéis ver los tiranoides están por todas partes porque hay gente no no hay que ganar ver los tiranoides están por todas partes perfecto a ver tenemos amo al máximo armas a ver las armas no me acuerdo qué hacen pero si cuesta 40.000 creo que es por algo no electrocuta varios y eso me gusta ya sabemos que el mejor no me creo que igual ya sabemos que el mejor arma de todo el juego pero así de todo el juego es el látigo látigo porque rachet quiere el látigo que gente así es que cuando me dicen no te dejes ver es déjate ver pero con ganas que quiere mambo no y si me quedo por un momento sin comentar gente que necesito concentración para derrotar a los enemigos porque una cosa es ser fuerte pulsa el botón triángulo para recorrer las últimas tres armas que hayas equipado triángulo triángulo tren o vale 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 eso me gusta vale entonces vamos a darle y en ese objeto es que el triángulo al ser bien grande gente es un látigo por por ende su tamaño es proveniente uya necesito nuevas armas gente porque en verdad me quedo sin sin balas y y la canción no pero nada acá ya sabemos que igual rachete es muy bien 1 2 3 listo ahorita quiero es que me estoy encontrando con más enemigos de los que quisiera porque necesito balas vale 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 tres balas acá pego en área es que lo bueno del lo bueno del latido gente que pegar y al pegar en área va a ayudar más en lo que voy a hacer ahorita es retroceder porque me he dejado un montón de cajas bala sincronista gasta balas crack con las balas que te sobran del látigo sepa voy por acá y es esto qué es esto esto es parte del ano 9 esto es para ir por otro lado debe lanzamos el así e eso es parte del otro mapa creo bueno bueno acá es que quién sabe y me estoy contando con quitones de oro sin querer queriendo porque ya dije que por el sí si no me dicen que no está sirve por los guirones yo no voy por los guirones pero lo que sí necesito son balas lastimosamente porque el látigo gasta bastante balas y sólo tengo 6 que hablas pensé que va a tener muchas más estamos en serios problemas porque creo que no vamos a poder ser el látigo lastimosamente pero nada igual nos sobraron dos armas más de las cuales una es una granada y otra es una escopeta que a distancia no nos ayuda para nada para nada porque llegó un pequeño cortecido gente pero ya estamos de vuelta acá me van a dar porque soy un mancojota pero a ver ahí listo bueno como pueden ver la granada en general no es muy precisa que digamos que tengo una escopeta que digas a distancia a ver una escopeta a distancia no a menos que sea rambo gente me caigo soy subnormal soy subnormal soy subnormal gente me caigo en el peor momento de todo porque gente después de la tremenda manqueada que me di espero no caerme ahorita pero ya estamos de vuelta vale acá bueno sí sí a ver a ver a veces que voy a usar la granada acá por qué trole la troleada del siglo gente y ahora sí acá sería volamos así nos ponemos otra vez el látigo sepa porque el látigo sepa es la clave de la victoria y último bala una más listo perfecto ya los que de hecho necesitamos más al margen de porque no tengo más más balas para me me dan de él de la escopeta pero no me dan del otro señor aterrizado la segunda oleada de tiranoides están atacando el complejo por el lado opuesto nos vendría bien tu ayuda la tenéis sígueme a la nave y mirar si me dieran balas de él del átigo gente yo sería el más fuerte de todos pero no 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 f 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 no yo estoy a otro level gente no hay estoy a otro level ya y si tuviera las balas que que necesito aún más pero bueno ya ven puro nitro lanzador nitro lanzador no quiero nitro lanzador pero bueno ya sin vida sin nada vámonos nos falta arma gente asegurar la zona 3 mil litones ojalá me rellenen las balas y me estamos listo ya me la rellenen las balas y listo a ver a ver a ver a ver acá para acá pam 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 listo esto quita muchísimo listo 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 voy a ir por balas si me escucha un poquito nervioso y me caigo gente la la que troleo ahorita la la troleo uy acá hay muchísima gente se viene látigo b3 un látigo b3 estaría god vamos 3 a la gente 3 balas no le di porque soy un manco j no le di porque soy manco j voy a ir por la munición de acá por favor vamos b3 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 vamos un b3 un b3 no hay no hay este vamos vamos b3 b3 no tengo balas estamos en problemas estamos en problemas y es por mi culo porque yo solo quiero mejorar el látigo es mi culpa y haga un pao necesito refuerzos no hay b3 gente no hay b3 nada la troleo la trolencio yo 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 y se pierde en mi culpa con 4 de vida 2 de vida 2 de vida subo de nivel obviamente no me dan este más balas porque el juego es no tengo balas es completamente injusto pero qué mejor que una escopeta de cerca para matarme a todos la pasé queda uno queda uno la asegurada bien hecho señoras salgamos de aquí la pasé gente no me lo puedo creer si se lo creen ustedes porque yo no hay más y más y más y más salto aéreo escudo de hierro los guardias no podrán asistir mucho más necesitan es que expendedor uuuu acá tenemos esto gente no tenemos uuuy creo esta arma sería buena porque este es para ráfagas y es muy bueno para aéreo no no tenemos money gente vamos ahora con el látigo sepa que ese si perdemos a todo el escuadrón se acabó ok 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 que se tiene que mejorar al b3 a pero subió el látigo sepa uuuu las armas mejoran automáticamente al usarlas con frecuencia están por todas partes gente que el látigo es azul y tengo más baldas uuuu uuuu na gente esta rotisimo el arma tengo la real arma na ya 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 a ver a ver ya a ver 1 2 lo mato na gente ya ya esta ya power up ready to go 1 2 los mataba de osea estoy recontra emocionado porque no tengo vida si emocionado porque no tengo vida vale pero gente en la ronda anterior los mataba de 3 golpes vale ahora de 2 1 2 listo osea se dan cuenta a que punto de de mamadisimos 1 2 se dan cuenta subo nivel 1 2 ya bueno esos son mas fuertes osea se me subió un poquito mas el daño vale no tanto pero 1 2 a estos ya ya me buggeo porque estoy nervioso porque siento que voy a perder y es lo que menos quiero pero nada las oleadas se me dan chévere porque soy cronista chévere si eres chévere se te da chévere gente nada en el centro de serio hay que hacer unas ratas 1 2 3 4 5 para tu casa para la prima gracias sargento y soy buenisimo gente ya de hecho ahora mismo ya nos alcanza para no mas arma gente que dicen que dicen gente o que es esto llega hasta la torreta de plasma y derriba esas naves tiradoras a ver es que gente el látigo esta rotisimo osea creo que se han dado cuenta que el látigo esta rotisimo cierto me parece que se han dado cuenta no cuando vamos un 6 minutos no mas ok creo que si creo creo que voy a hacer cada planeta este un vídeo me queda mas tranquilo y no queda muy largo creo aunque va a ser mas videos pucha no lo se depende como vayamos entonces entonces gente que dice nos compramos el arma infecta a los enemigos con un suero que les lava el cerebro y les hace frente a ellos mismos este estaria fuertisimo pero el látigo es pero el látigo es ya este gente este este a ver es que este esta god no me lo pueden el infectador lanza glóbulos de nanovirus que infectan al enemigo por contacto los enemigos infectados atacan e infectan a otros enemigos hasta que la infección desaparece hay que eliminar esas naves de colonizacion enemigos bueno por las puras gente lo... me... soy malisimo por las puras lo compre porque al final de cuentas voy a usar la torreta si es que es en vano no? cronista 7000 de IQ me va cronista para la proxima ey ey para la proxima no hagas nada donde esta? aca dios mio es que ya llego a un punto que mi IQ es mayor al promedio uy 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 esta no hay que matarme ay 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 porque esto de ahí va a sacar mas ves y... y si nos sacan esto ahí ya vamos a estar en serio problemas y como a nosotros no nos gustan los problemas y somos gente de chill que los robots se encarguen de... de las torretas esas mientras yo me encargo de esto hacemos el predi de disparos se nos cuelan se nos cuelan se nos cuelan vamos se nos cuelan se nos cuelan vamos me pican la nariz y no puedo por favor un ratito pero... dame un segundo que me pican la nariz crack gracias gente de verdad me empezaron picores en la nariz increíble de hecho ya esta última oleada chavalas intenta no respirar lo que llevo haciendo desde que empezó la rota gente no respirar vamos y ahorita que los robots me cubran de los grandes osea de los chiquitos ya estamos gente última oleada completada seis mil litones gente no la última ahí era la última me asusté me asusté que es esto cubre el equipo que... hasta que arregle la torreta uy la torreta se malogró chavaladas y tenemos nuestra arma que la vamos a estrenar junto al látigo sepa a ver que... gente el látigo b3 50 balas poco se habla de eso pero nada vamos gente ya ya fue ya no se pudo no se pudo vamos a ver como funciona nuestra nueva arma pum pum listo tenemos a alguien de nuestro team ah murió nada gente ah team oh 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 pero es cristo rey en vida gente soy team este 1 2 3 team látigo sepa saco para otro 1 2 3 4 nada es que gente está rotísimo team látigo sepa got ya acá lo que vamos a hacer es de una vez a ti a tu a tu casa crack disparales a ellos a ti también y a ti y a ti listo esta arma hey semi team tu tambien semi team ah gente es que si no comento mucho es por una razón que es concentración etnea que significa ser pro hey hey bien vamos 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 30 segundos chavalas 30 segundos tu tu una bala gente pum a ti y ahora nos ponemos el pequeño látigo sepa que ya no es necesario chavalas pero nos lo ponemos porque somos chéveres y ser chévere aumenta tu tu vida creo que que decía no vamos ahora por el pum contra ti contra ustedes dos segundos gente y completation creo hoy soy malísimo listo ya estamos chavalas completado hay más hay más activa las torretas automáticas y comerciales con las mega manivelas empecemos gente 16 minutos de video guau no es los tiranoides han lanzado un ataque total necesitamos esas defensas aéreas operativas para ayer vamos 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 simio el éxito gente simio el éxito somos los chéveres vamos solo gente chévere puede conseguirlo 1 2 perfecto cual más queda cual más queda para acá por acá por acá gente chévere no más gente y no eres chévere bien salte sigue sigue rachet rachet mira rachet que no es que es que no quería no quería y no me dejaba salir que asqueroso que es el juego ahora tengo que hacerlo otra vez la fregada es eso osea que si te daña me va a pegar que si te daña tienes que volver a hacerlo acá va a caer 1 2 1 2 3 listo gente hay tu volvemos para acá no 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 cancela cancela rachet rachet el ninja gente rachet el ninja rachet el ninja chao yo estoy otro nivel ya nadie puede contra mua soy muy brome gente ser pro en rachet ser pro en la vida si tu eres pro en si tu te has acabado el juego eres pro en toto jubilate de hecho ya de hecho tu ya pagas impuestos ya aun así tengas 3 años solo por ser pro en rachet y clank nada más por eso pero nada gente pero ahora cual falta ya estamos ya a ver eh faltaría este no uy acá van a salir enemigas y nosotros estamos acá para darle el látigo a todas a todes gente a todes listo gente de pasada el látigo se mejora y si el látigo se mejora yo me mejoro y si otra nada nada pero rachet cancela hijo mio cancela por favor es que no se que no de hecho no se de hecho estoy gritando pero pero bueno de hecho no se se puede cancelar si sargento pero cada vez que que quiero cancelar no puedo y si se puede me comentan por favor cronista es que eres bobo y se cancela con la con la estoy jugando con mando vale asi es que me dicen cronista se cancela con esto no y si no se puede cronista eres bobo y y primero defiendete dai cancela no ya estamos pero si si no lo saben efe igual gente ya estamos ready este es el ultimo si no me equivoco y nos van a dar 9000 osea vamos a es que es que es que gente soy buenisimo es que gente soy buenisimo impresiona casi mas en persona que en holovideos y nunca vi a un chofer pelear como usted lo hace un chofer pues quien dice que no hay gente dispuesta a ayudar verdad clank jejejeje asa me ha hablado mucho de usted no se equivoque hijo ella no esta a su alcance asa me ha puesto al corriente de adecuar vamos que cree que es un mono ha perdido la memoria señor bien entonces tendran que encontrarsela nuestro jugador estrella debe volver al partido ipso facto esta claro si señor mi hija dice que sabe usted usar las manos rachet yo le juro que nunca el escudo laser de la ciudad cayo durante el ataque gente entiendo la referencia ok una referencia un poquito un poquito rarita no pero nada ahora tenemos que venir a ir a la investigación del defensor vamos a comprar las balas 23.000 gente 23.000 de una vaya primer mundo del capitulo de hoy largo ah creo que vamos a hacer eso cada capitulo va a ser un mundo nuevo porque si no vamos a estar aquí la vida entera en verdad y lo peor es que no te necesitas el refractor para restablecer la energía del sistema nueva arma pechabalas tengo el reflector no sean envidiosas pe gente si son envidiosas nunca van a tener un reflector para ustedes y no tengo vida osea tengo pero no la que quisiera igual acá tengo balas ah tengo osea me han recargado las balas mas no la vida ok increíble vale vamos a usar el refractor acá el refractor permite redirigir los rayos laser solo hay que equiparlo y colocarse en la trayectoria del laser mantén pulsado L1 y utiliza el joystick analógico izquierdo uy acá el látigo sepa gente si no saben que es el látigo sepa pues no juego pokemon y si no juego pokemon gente no pues no ya no me caen si no juego pokemon ya no me caen gente como les digo que se me osea cerre el juego casualmente y me dio un infarto porque pensé que no se iba a grabar osea porque yo en ningun momento uy ustedes han visto que en ningun momento le he dado a a guabar ni nada pero lo bueno del rachet y clap y no me han pagado porque en verdad dudo que alguien me pague por un juego de de hace 10 15 años creo ya este acá el punto es que lo bueno del del juego y lo mas got es que llegamos a tal punto que en play 2 ya tenemos autoguardado y el autoguardado en verdad es lo máximo de hecho estamos acá ahorita de hecho no estuvieran viendo este video si no se me hubiera grabado en verdad yo no se si les ha pasado que dicen pucha yo no quiero jugar ya porque obviamente osea todo el tiempo perdido el tiempo que jugaron y todo fue llega osea a la larga llega llega pum 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 así es que lo bueno es que se logró igual gente me avisan quiero que me avisen si les ha agradado el juego de rachet y clan el primer video ahorita mismo después de dos días creo que de haberlo subido ha llegado a las pocas visitas que sería osea pocas uy pero hijo mio me hace daño a las pocas visitas osea pocas visitas lo que cuesta teniendo en cuenta que cuesta subir videos a youtube no? porque para mi canal para hacer videos es el record guinness de mi canal no? pero este hablando así por capítulos y todo por video literalmente esta bien mira el primero tiene 27 vistas creo me gusta me agrada me siento me siento chévere pero gente es que no comentan parece que eso uy ya parece que solo entran al video y dicen pucha que aburrido y osea y si les pare me buggeo me buggeo si les parece aburrido chavalas créanme que no hay problema vale por mi no hay problema pero comentenmelo sabes que cronista no me gusta que hagas esto no me gusta que hagas el otro en verdad cronista o cronista me gusta ver el video mientras como la verdad es que me ayuda bastante puede ser científico no soy y adivino menos así es que si no me lo dicen a ver hijo mio es que yo tampoco voy a saberlo sabes? pero que buena arma es el reflector a ver un poquito poch porque al final de cuentas ey 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 que fue? oh! que fue en mano? que fue en mano? rachet debería de haber un símbolo arácnido en alguna parte de esa habitación usa el rayo para guiar al robot arácnido al símbolo y luego desintégralo con el láser ok osea la vaina esa acepta rayos pero a la vez no porque dijo llévalo hasta no se donde y a a menos que se refiera que tengo que hacer algo es que soy increíble soy muy bueno en este juego sigue el rayo acá vete nada gente rachet y clan 3 no no es por nada pero a ver el 2 no me acuerdo mucho así es que del 2 no vamos a hablar pero y el 1 es que cada cada juego tiene su propia mecánica vale? y es así eh para mi por nostalgia porque el 2 lo jugué pero no mucho osea no no me sé mucho la historia no se lo que pasa que si quieren jugarlo lo jugamos vale? pero no me sé mucho la historia el 1 si me la sé Drek presidente supremo intendente Drek eh Quark es un desgraciado me lo sé perfectamente no? pero el 2 creo que jugué en los primeros niveles y de ahí directamente me pasa el 3 porque como saben rachet y clan es se van a morir solos porque son bobos eh rachet y clan es un juego super antiguo que para haber jugado esto en verdad hay que hay que hacer un anciano ya pero nada pero es un god el juego ya acá hay un problema vale? el problema es simple donde está la araña? esta arriba? a ver a ver hija mía a ver hija mía a ver hija mía hija mía porque acá sale que acá arriba hay una araña pero yo no tengo las magnetobotas a menos que acá hay un gitón se imaginan que ya hay un gitón gente? a menos que tengo que traerlo así ya esto ya es otra tecnología gente que lo más probable es que sea un gitón ahí con las magnetobotas ahí te encuentras tu gitón chévere y lastimosamente yo no tengo gitón así que no puedo hacer nada sat listo ven todo esto es de magnetobotas y yo no tengo porque soy pobre que no hay nada de malo en ser pobre pero al ser pobre no tienes magnetobotas uy nos encontramos con el científico ya lo tienes controlado silencio me estoy concentrando que de es un videocomic de quark perdona es una novela gráfica interactiva y documentada y usas la red defensiva de la ciudad para jugar a un videojuego es fácil he sorteado la seguridad con un adaptador x matrix 626 y reprogramado el subprocesador gráfico no no quiero decir clank tú le entiendes creo que hay un bucle en las bobinas de inducción del procesador de señales db3 ¡imposible! ejecute una operación recursiva en la matriz ¡eh! aquí hay un bucle y eso nos dejas este videocomic ¡tratadlo bien! es la primera edición podría ayudar a quark a recuperar la memoria energía restaurada increíble tienes el primer videocomic de quark del botín pirata los homos en este capítulo no, ya es un capítulo muy largo así que vamos a jugarlo en el próximo gente así que si están interesados del videocomic vamos a verlo en el próximo capítulo que el día de hoy hemos visto yo me acuerdo que se podía hacer doble vuelo pero no me acuerdo como era y a ver todos estos ya lo hicimos que nos dan una recompensa la verdad ahora ya muy baja vamos a volver a la nave vamos a ver creo que ahora la siguiente misión sería ir donde quark porque no tenemos todavía un planeta donde ir por lo que nos han dicho de hecho vamos a ir a la nave Fenix ven nave Fenix enséñale el videocomic a quark que es lo que tenemos que hacer ahorita mismo gente verdad es que el hashite grande es hermoso no se cuantas veces voy a repetirlo pero es lo mejor del mundo nave Fenix y listo gente ya llegamos acá de hecho no he tomado miniatura en el capítulo de hoy pero igual mi látigo es azul de hecho este va a ser el vídeo mi látigo es azul y listo a ver ahí ya está ustedes no ven nada pero yo ahorita mismo estoy tomando screenshot para mi miniatura látigo azul y de hecho el planeta acá ya acabó el vídeo gente como siempre digo acá ya acabó el planeta el planeta sí acá acabó el planeta el vídeo y el planeta se llamaba marcadilla tengo látigo azul y dejamos a marcadilla listo gente tenemos el título hecho título fácil y sencillo que no llaman a la atención para que no te interesadas también quiero ver si nos han dejado una nueva arma para ya no verlo en el próximo capítulo no probar probamos gente a ver mantén pulsado el botón círculo para disparar a varios enemigos con la hidra escuridora mantén pulsado el botón círculo suelta el botón círculo para disparar suelta uuuhh nada gente 1,2,3,3 3 ok, 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 ok gente el arma es god ataca bastantes no casi triángulo ya a ver vamos a progreso ahora el, el, el succionamelo todo bot a ver uy a ver supongo que que para absorber estos hay un límite, no? este porque yo tampoco voy a a absorberme a nefarious pongamos, no? osea que nefarious tu casita no pues no y acá vengo y pum y todo lo que absorbo son balas bueno pero como digo imagino que son tropas pequeñas que al final en, en, en marcario hubiera estado buenísima esta arma y por último esta arma que tenemos acá go la, 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 la primera persona se ve go pero bueno a ver tengo obviamente su respectivo auto apuntado porque es en play y bueno y es play 2 y, y lo que, 150 150 balas gente, saben cuándo son 150 balas? es muchísimo y por último vamos a ver como ya probamos las armas, vamos a ver si tenemos un nuevo traje, imagina un traje verde sería buenísimo pique el ojo no, todavía no tenemos nuevos trajes de gachetro así que bueno gente, espero que les haya gustado este video increíble, super revolucionario del capítulo de marcaria, de nuevo es el próximo video que fácil será el día de mañana que dios chavaladas que llevo a los 31 minutos y eso es penal no, mentira, pero voy a mucho